... porque es una niña, una chica de 17 años, que es una niña que se ha estampado y la verdad me lo ha dicho que estaba criticando. Entonces paramos de ahí. Vamos, ¿dónde te digas? No, es lo que me ha dicho. Tú tienes. A mí, es lo que me ha dicho. Bueno, ahora cuando la tengas... Se lo tienen. No te digas. El placer quiere decir que lo hablo, los cielos y trozos. Y eso es, ¿qué te digas lo que ocurre? No te digas. Lo que te digas. Me gustan de la iglesia, más los culos, más los piernas y la tabla que puede salir. Esto lo he tirado por aquí. ¿Aquí tenéis? ¿Ahora de tres? Sí. ¿Vamos a poco? Una. ¿Va bien? Sí. Bueno, por lo que vosotros sea más rápido, lo que... Sí.